Hola, bienvenidos y bienvenidas especiales Universidad de Costa Rica, estamos acá de los estudios del canal 15, donde hacemos televisión con sentido para ustedes, tuvimos una conversación hace una semana con don Oscar Aguilar Burgerelli, pero no nos dio tiempo de poder terminar su texto, un texto de más de 420 páginas que nos ilustra sobre una patria que poco a poco ha venido debilitándose desde una democracia que parece, tiene una serie de fuerzas centrífugas que manejan un poder y hoy don Oscar, licenciado en filosofía, con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y con fundador de muchas instituciones que han hecho muchas cosas buenas para este país, sigue conmigo esta segunda parte. Don Oscar, usted dice algo muy fuerte y yo quiero destacar que esta obra se trata de un esfuerzo patriótico suyo, una voluntad desesperada de su parte y sobre todo de apuntar exactamente donde la lanza de repente recibe vientos que hoy por hoy tienen una afectación directa sobre nuestro país. Evasiones de lujo, don Oscar. Bueno, ese es otro tema, está en el capítulo 6 del libro, se llama Los grandes evasores de lujo y le voy a ser sincero, el título tiene un doble propósito, es decir, son de lujo porque es un lujo para el país que la gente evada en estas cantidades, pero por otro porque ha habido una forma en que estos grandes evasores a través de medios de comunicación, a través de políticos interesados, a través de comentaristas, cuando vieron, sobre todo a principios de la década anterior, que los focos empezaron a, los focos públicos empezaron a alumbrar la verdad de que eran unos evasores, cuando los ministerios, ministros que empezaron a decir que había grandes evasores de la hacienda pública y alguien empezó a hacer algo de ruido que los ponía en peligro, entonces volcaron los focos para analizar las famosas pensiones de lujo, que si las hay, no digo que no las haya, pero ni son todas ni son muchas, pero y eso hizo que hacia esas personas se canalizara el odio público, el odio público, y eso fue absolutamente injusto y es absolutamente injusto, porque ni todos son de lujo y además hicieron creer que esta gente no había pagado las pensiones que estaban gozando, cosa que en el 95% es mentira, todos pagaron sus pensiones con base en la ley. Don Oscar, antes de entrar a esas evasiones de lujo, hagamos una separación entre evasión y ilusión, porque en el programa de hace una semana usted de algún modo podíamos creer que metía en el mismo saco a todos, y se lo digo en honor a la verdad porque yo conversé con el observatorio, que además viene haciendo un trabajo muy interesante como lo es Territorio Seguros y que ha venido a abrir una ventana para mostrarnos que hay personas que no están pagando impuestos, y bueno, lo que me dijo a mí la señora del observatorio es que la ilusión se la enseñan desde la universidad a muchas personas, y que son portillos que las empresas han podido encontrarse, don Oscar, para de algún modo no pagar lo que tienen que pagar, y no es un delito en este momento. Es que ese es el problema. Yo puedo ir por una calle, veo un hueco, y lo evado, y sigo. A lo mejor para evadir ese hueco en la calle, yo tuve que tomar el carril impropio, aunque después vuelva al carril correcto. Yo ahí infringí la ley, pero como resulta que después tomé el camino correcto, una vez que evadí el hueco, ya yo soy legalmente honrado. No, lo que pasa es que la ilusión que es, ¿qué es ilusión? Es eludir. Y yo en el libro hago todo un análisis largo de lo que significa la palabra ilusión. Es muy largo ese texto. Es un tema que lo trato precisamente para que no crean que yo me estoy chupando el dedo, de especialistas, abogados especialistas, asesores tributarios especialistas, que ve qué cosa más increíble en este país. Resulta que los especialistas que asesoran a las empresas para que vean cómo eluden o evaden, o pagan menos, son los mismos que llevan a la Asamblea Legislativa para que les expliquen las leyes fiscales. O sea, los llevan a la Asamblea Legislativa para que expliquen cómo les jalan la soja, para ponerlo en palabras muy criollas. En sus palabras, entonces, luego el gobierno se está ahogando con su propia receta. Exactamente. Entonces, ¿eludir qué es? Sí, es cierto, yo tengo la posibilidad de salir huyendo por un camino que es aparentemente legal, aparentemente legal, pero que es absolutamente inmoral. Entonces, usted me dice, bueno, pues es que entre la legalidad y la moralidad, pues ahí hay una línea de división un tanto tenue, pero existe. No, yo creo que si yo hago algo que es inmoral, está incluso por encima de la legalidad. O sea, yo no puedo actuar contra la moral. Y en el momento que yo actúo contra la moral, me vuelve un ser inmoral y por lo tanto despreciable. Así de fácil. Y hay que decir las cosas sin miedo. Entonces, cuando a mí llega y me dice, es que yo recibí el consejo de cómo puedo evadir legalmente. Ah, qué bonito. O sea, cuando me dice usted, es que hay escuelas en la universidad que enseñan a evadir los impuestos. Entonces, perdónenme, eso es una escuela criminal. Así de fácil. Porque yo, si enseño a matar, es una escuela criminal. Y si yo enseño a robar, soy una escuela de criminales. Y si yo enseño en una escuela cómo se puede dejar de cumplir con los deberes de la sociedad, es criminal. Porque estoy matando a la sociedad. Y perdónenme, que me perdonen los queridos colegas de cualquier escuela de esta universidad que se dediquen a eso. No, pero son absolutamente la antípoda de lo que es un verdadero catedrático universitario. Cerramos bloque. Don Oscar es contundente. No tengo nada que decir. Ya regresamos. Estamos conversando con Oscar Aguilar Burgarelli, el doctor que presenta su último texto de más de 50 que lleva ya en su camino, en su recorrido, con la patria en el bolsillo. Don Oscar, si esto fuera un pastel, más del 70% de esas personas que pagan impuestos de repente en un ecosistema no la pagan y evaden, como hablábamos en el primer bloque, la capacidad de poder darle al Estado las condiciones que necesita. Estamos hablando de un pastel, don Oscar, muy grande, y en el que el 70%, no solamente que habláramos de más de 50, ya esta situación fiscal se repararía. Lo peor de todo es que en una gran cantidad, esas empresas, que son megaempresas, don Oscar, según el reporte que se hace inclusive gracias a la labor de Territorios Seguros por medio del observatorio, se levanta una lista de esas empresas y esas empresas en 13 años reportaron cero ganancias. ¿Cómo una megaempresa que tiene un montón de personas, que tiene estructuras, bienes inmuebles, que tiene muchos dueños que deben de ganar mucho dinero? Don Oscar, reportan cero. Es que ni la pulpería de la casa. Así, por mi casa, se lo aseguro que no. Bueno, mire, el capítulo séptimo del libro se titula La fuga del tubo madre o evasores de lujo. Un señor, Peugeot Woodridge, se preguntó un día en un artículo en La Nación que dónde estaba la fuga. Entonces, por eso yo hablo de la fuga en el tubo madre. ¿Por qué la fuga no es tanto en la entrada a la pequeña casa en el barrio pobre? No, es que es en el tubo madre. No es un goteo, vamos a cargar. No es un goteo. Es decir, es que el tubo madre tiene fugas tremendas. ¿A través de qué? A través de estos enormes y grandes evasores. Yo no quiero dejar, por supuesto, porque no es mi intención, ni lo digo en el libro, ni lo hago así, y decir que es que todos los empresarios son unos sinvergüenza. No, jamás de los jamás. No, no, no creemos eso. Ese es, al contrario, la empresa privada es fundamental para el desarrollo de este país. Lo que pasa, que en esa cúpula que se reúne en grandes salones y UCAEPs y cámaras y sindicatos empresariales, sí tienen un poder político para manipular a los sectores políticos, a los sectores informáticos o de información de este país para poder esconder las barbaridades que hacen. Y entonces usted llega y cuando habla de que el pulpero a lo mejor evadió un impuesto, pues no sé, evadió 20 mil pesos. Pero cuando usted habla... Que no está bien, que no está bien tampoco, obviamente. Que no está bien tampoco. Obviamente nadie debe hacerlo. Pero el problema es cuando usted dice que el fulano evadió 50 mil, 100 mil, 200 mil millones. Y ese es el gran problema que tiene el país. El país está en manos de una camarilla o una camarota, más bien, de gente muy poderosa que hace que los demás creamos que son los pequeños, que es el menudo lo que está mortificando al país. Y entonces usted ve que toman medidas que es para ver cómo cuentan los incos mientras los billetes de 100 dólares son evadidos a los paraísos fiscales. Y en eso, lamentablemente, están todos los evasores, están... Mire, yo uso una imagen en el libro que digo que esto es como los gatos en la casa. Y además hay un subcapítulo por ahí que se llama La Ñezca el gato. Es decir, que lo que hacen es precisamente estar ocultando todas las mañas que utilizan para evadir o eludir, aunque el problema es que ya esa Ñezca es tanto que ya empieza a oler. Por más que tengan que taparla. Y están siendo vistos, a pesar de que se oculten en muchas formas y en muchos medios, ya está la gente empezando a darse cuenta quiénes son y por dónde van los tiros, como dice. ¿Sabe qué me causó mucha preocupación en el texto, honestamente? Es que usted auspicia una preocupación que debería ser colectiva ya y que hay que reconocer que gracias al doctor Calderón Guardia y al esfuerzo que hizo Colectivo en su momento, porque tengamos una caja, eso nos ha ayudado mucho. Pero usted dice que la caja está en peligro, don Oscar. Y vea que yo tuve una conversación, inclusive, hace más o menos dos años con José Francisco Aguilar Bulgari, con Rolando Araclé, con don Rafael Ángel Calderón. Vi ese programa muy bonito. Y, don Oscar, ellos me decían que no veían que la caja peligrara. Pero vea que menos de año y medio después usted me dice en este texto que hay que ponerle atención. Y mucha. ¿Y por qué? Porque entonces usted se da cuenta de cosas como esta. Legisladores a un paso de perdonar créditos amorosos con la caja del Seguro Social y Hacienda. Entonces, si a mí me dicen que van a pasar una ley para perdonar las deudas que tienen gente que se ha tenido que poner como voluntario para poder, no sé, hacer el jardín de la casa y no pagó, y no sé, y le debe a la caja 10 o 12 cuotas, eso no pasa nada. Pero cuando a mí me dicen que van a perdonarle deudas a la caja de entidades que deben 800 millones, ¿cómo no va a quebrar? O cuando usted ve que dicen que hay ciento y pico personas que no se pueden pensionar porque el gobierno no ha pagado las cuotas obreros patronales que también le rebajaron el porcentaje correspondiente a ese funcionario público, perdóname, los gobiernos donde no pagaron esas cuotas son unos ladrones porque le están robando a ese funcionario público el dinero que sí le rebajaron de su planilla religiosamente todos los meses. Entonces, a mí que nada más vengan con el cuento de que la caja no está en peligro, claro que sí. O está en peligro porque resulta que hay una empresa que le vende material médico para cuestiones de ortopedia y la estafa en 5 mil millones, la estafa en 5 mil millones, y resulta que sale sin responsabilidades, nadie los culpa. Y oígame... Las mascarillas son muy recientes también, don Oscar. Bueno, no, no, mire, este caso de los... Es que a mí me da mucha córera lo de esta empresa ortopedia, porque entre las cosas que le vendieron fue material ortopédico que habían pedido oftalmólogos. Digo, sería que la niña de los ojos se le quebraron los pies para que un oftalmólogo necesite ortopedia. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque a su vez, si es cierto que en la caja tiene un personal maravillosamente extraordinario, hay unos sinvergüenzas de marca mayor, porque sólo así se puede no explicar lo de las mascarillas, o que no sean condenados, o que oculten por años y años las deudas de empresas y no pasa nada. ¿Cómo me explica a mí un departamento legal de la caja que haya gente que no paga la cuota no un mes, no dos, no tres meses, sino cuatro, cinco años, y sigue funcionando? O que haya empresas que le deben a la caja, pero ganan licitaciones en la hacienda pública cuando eso está prohibido por ley. Cuando todo esto pasa, ¿qué es lo que uno dice? Atentan contra la caja. Y entonces, ¿cuál es la manera de financiar la caja? No pagar, negarle sus cuotas. Hay que reconocer que los medios de comunicación en los últimos años han hecho denuncias sobre este tipo de irregularidades, y creo que el Estado debe poner mucha atención. Sí, estoy de acuerdo con usted que hay medios de comunicación que lo han hecho, pero son denuncias interesadas. Porque son los medios que desde que nacieron en 1947 están contra la legislación social como la nación. Y cuando hacen esas denuncias, no lo hacen para beneficiar a la caja, sino para denunciando la ineficiencia de la caja. Y es diferente. Don Oscar siempre editorializando mis comentarios. Regresamos, estamos en Especiales Universidad de Costa Rica. Regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica, acá donde hacemos Televisión con Sentido. Esta es la segunda conversación. La semana pasada tuvimos la primera con Don Oscar Aguilar Bulgarelli. Así que si usted no tuvo oportunidad de compartir con nosotros en la primera que tuvimos, puede ir a Internet y buscar en Canal 15. Usted pone en Google Canal 15 y de inmediato le va a llevar a nuestro sitio web y ahí va a poder buscar Especiales Universidad de Costa Rica. Y ahí está la lista de todos los especiales para que pueda apreciar esa primera parte. Don Oscar, vea. Hay algo que a mí me deja de enseñanza todo el texto, ¿verdad? Y es, ¿se puede enderezar el camino? Es que el panorama que usted hace es terror puro, ¿verdad? ¿Qué hago yo con el terror? Me asusto, me da miedo y me guardo. ¿Se puede enderezar el camino? Es que usted hace una lista de personajes, de empresas, hay demasiados intereses y esos intereses no pueden cambiar de ruta, Don Oscar. Página 396, capítulo 8, Un futuro incierto. En este capítulo, sobre la base de textos que la gente a veces aquí ignora. Yo señalo que es cierto, que es incierto. Es decir, negar esa incertidumbre es como negar que existe el sol. Pero existe un camino. Lo que pasa es que tenemos que abandonar el camino incierto para buscar nuevas certezas. Estamos empezando el año bicentenario. Así es. Y resulta que en lugar de hablar cómo queremos la Costa Rica de los siguientes 200 años, estamos hablando de cómo remendar el final de los 200 que se acaban. Y eso es lo más grave. Hay soluciones, por supuesto. Hay cualquier cantidad de planteamientos a nivel de intelectual, económico, político. Y yo los cito, muchos de ellos, en esos capítulos, en esas hojas finales, para decir, retomemos el camino. Pero hay una cosa que sí yo les tengo que ser sincero, que es lo que me pone en duda. Y es si tenemos la capacidad intelectual, oiga qué era, intelectual, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. O este país ha sido llevado hacia una no meritocracia, cuidado, vamos a defenderlo, a una mediocracia. O sea, es la democracia de los mediocres. Que son puestos porque esos mediocres son fácilmente manejados por los titiriteros a través de hilos muy finos que a veces no se dan cuenta el espectador que existen para que cumplan sus intereses. Entonces, estamos formando un país capaz en la escuela, en el colegio y en las universidades para darle un giro diferente al país. ¿Le podrá dar un giro diferente al país ese alumno formado en una escuela universitaria para que aprenda a evadir impuestos? ¿Le podrá dar un giro diferente ese alumno, ese futuro profesional, ese futuro economista? ¿O le estaremos diciendo no, mire, es que el futuro es que usted se haga sin vergüenza? ¿No? Es decir, esa mediocracia nacional que la ve usted todos los días cuando escucha a un diputado hablar, cuando escucha a un presidente hablar, cuando escucha a un periodista hablar, cuando escucha a un deportista hablar, uno dice ¿pero dónde le queda? por lo menos el uso mínimo del lenguaje a una persona. Usted ahora interpelaba a quienes estudian economía, pero ahí por la página 404 más o menos usted encara al historiador y usted dice así, hoy más que nunca el historiador tiene la responsabilidad del juicio crítico. Así es, precisamente porque es algo que yo reclamo a mi gremio y no tengo ningún empacho en decirlo, no por eso me convierto en enemigo de ellos ni mucho menos, pero le digo es que tenemos que cambiar. Cuando yo veo a un colega que escribe en un determinado medio de comunicación en unas páginas muy famosas y lo que hace es que Marley Chirraca, como dicen a un economista de hace 40 años que llevó a este país por los senderos del neoliberalismo y en parte a la desgracia que estamos viviendo, yo digo, entonces este caballero ¿dónde está? Claro, le dan la página para que escriba en ese periódico y así muchos creo que les falta el valor de la rebeldía. Yo hace muchos años escribí un artículo allá por los años principios de los 90, imagínense, ahora 30 años que se llama El derecho a ser rebelde y yo digo que el ciudadano y sobre todo el profesional y el historiador tiene el derecho a ser rebelde, es más, no solamente el derecho, el deber de ser rebelde y cuando digo rebelde no es el del chiquito malcriado zapateando el piso, no es la rebeldía del intelecto, la rebeldía de pensar, la rebeldía de decir exactamente lo que se piensa con valor. Don Oscar, es que desde que usted estaba en aquellos salones donde su papá auspiciaba espacios para ver el cine, ya usted era un niño rebelde. Don Oscar, una obra como esta y es motivo ya para que se nos vaya acabando nuestro programa, una obra como esta, usted, estos últimos tres textos que hemos comentado, usted los vende de locos y hace un montón de impresiones de estos libros y la gente lo lee, pero ahí se queda Don Oscar, ¿cómo podemos hacer para que esto trascienda y no verdaderamente sea una conversación de un petit comité? De que la gente lo busque, no solamente los míos, hay muchos costarricenses que también escriben sobre temas fundamentales como estos, pero como dice usted, ¿cómo hacer? Bueno, ojalá pudiera existir muchos programas donde nos inviten, no a mí, a muchos otros, a hablar con sinceridad, sin limitación, sin tapugos, respetuosamente, obviamente, pero que la gente se entere de lo que está pasando, ¿por qué? porque dentro de un año están eligiendo un presidente, una asamblea legislativa y eso va a llevar nuevos ministros y nuevos presidentes ejecutivos, pero ¿para qué? ¿para qué? Yo vi el domingo pasado, por ejemplo, y perdóname si me salgo aquí un poco del texto, que el Partido de Unidad Social cristiana rechazaba una idea de hacer una coalición que propuso Don Miguel Ángel, y yo digo, es una buena idea mal planteada, ¿por qué? porque el país necesita que haya un esfuerzo nacional para sacarlo adelante, no de cuatro años, sino de 20 o 25, pero si es una coalición para ver si pongo a mi amigo o a mi amiga de primero o de segundo lugar de diputado, pues mejor que se queden ahí donde están, ¿para qué queremos? El otro día vi 13 Partido de Liberación Nacional con 13 candidatos, ¿sí? ¿y qué? ¿qué es la diferencia entre esos 13 y lo que hay? Nada. Hay más de 30 que quieren ser presidentes y el país yéndose para el hueco. Muchas gracias, Don Oscar. Ok, con muchísimo gusto y para servirle. Bueno, ojalá que esa patria la podamos llevar en los hombros como son las luchas sociales y los derechos humanos. Hasta luego, gracias por estar con nosotros acá en este canal de Televisión Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!